Hola muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito y bueno en esta ocasión como lo están viendo nos encontramos en Hightbreak y les traigo la nueva actualización de el Luna Executor como pueden ver ahí estamos probando este script en Hightbreak para podernos escapar de una manera más fácil y como pueden ver solo hace falta tener presionado el espacio para poder salir volando como se están dando cuenta y una vez estemos aquí simplemente abrimos el paracaídas y ya nos podemos ir así que bueno gente, tanto este script como el Executor Luna lo van a encontrar o bueno, lo van a poder descargar con el link que les dejo en los comentarios así que bueno, eso ha sido todo, espero que vean todo el videito y ya saben, quédense para que no tengan ningún fallo y bueno gente, aquí ya tendríamos el archivo Luna recuerden que les va a venir un documento de texto el cual ustedes deben descomprimir o bueno, entrar, adentro habrá un link, ustedes lo copian, lo pegan y ya les descargará este archivo que es el que deben descomprimir, le van a dar clic derecho, WinRAR extraer aquí y si no tienen WinRAR le pueden dar donde dice extraer todo y les va a dejar esta carpeta la cual vamos a tener que ejecutar y bueno, no vienen todos estos archivos, vienen solo estos dos y ustedes deben ejecutar este, yo ya lo he ejecutado para testear y les recuerdo que antes de descargar deben tener el antivirus desactivado para que esto les funcione correctamente, de lo contrario no les va a funcionar entonces vamos a ejecutar este archivo y como pueden ver se abre el Luna en última versión no nos pide actualización ni nada y vamos a entrar ahora al Blockstrap que yo les recomiendo que usen Blockstrap si no quieren tener fallos ni mensajes de error mismatch y eso, Blockstrap y bueno, vamos a entrar a la placa base para testearlo un poquito, ya saben así que bueno, aquí vamos a estar probando vamos a darle a este botón para que inyecte y como pueden ver inyecta prácticamente de inmediato con este botón limpiamos todo el tab y bueno, vamos a pegar el script del UNS Test así que lo pegamos y le vamos a ejecutar y vamos a presionar el botón de F9 y como pueden ver, si no son ciegos nos da un 56% de UNC es más o menos como Solara aunque yo diría que es un poquito mejor que Solara para que lo tengan en cuenta y bueno, ahora que probamos el UNS Test vamos a probar el Infinite Shield para ver si lo pueden ejecutar que obviamente creo que sí y como pueden ver, ahí está probamos el comando de siempre que es Squawk Speed vamos a poner 500 para ser así bastante lentos y ahora ya vamos al contrario vamos a 700 que vamos muchísimo más rápido como pueden ver ahí así que gente, efectivamente el Luna Executor está funcionando como pueden ver ahí y obviamente van a poder ejecutar también scripts similares a los que ejecuta el Solar así que espero que les haya gustado ese videito cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y nos vemos en el siguiente video chau, 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 chau Gracias.